¡Buenas notas! Gol, dice, para Universidad Católica con el número 18, Diego ¡Buenas notas! Gol, dice, para Universidad Católica con el número 9, Fernando Sanpedri con la Universidad Católica con el número 19, Fernando Sanpedri con la Universidad Católica con la Universidad Católica con la Universidad Católica con la Universidad Católica Gracias.